Última modificación, el Liverpool salió en sentido Dávila, ingresó Guillermo Firpo, otra de las incorporaciones. ¡Acá viene! ¡Gol de Nacional Carvalho! ¡Gol de Nacional! ¡Felipe Carvalho anota el descuento para el equipo tricolor! Señoras y señores, atención, descuenta el bolso, quedan 11 más descuentos, Nacional se pone a un gol, gran cabezazo Carvalho. Lo pierde todo el Liverpool, se quedan mirando los volantes, nadie acompaña, Carvalho pica y esa es la virtud, salta, y es una doble virtud. Y la clava, lejos del alcance del arquero, era el momento más crítico de la defensa.